El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y este año el Instituto Nacional de Cancerología de Guatemala lo celebra con el tema Prevenir es Vivir. Según el INCAN, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres del país. En 2012 los casos en mujeres era de 420. Este año la cifra supera los 400. La Organización Mundial de la Salud explica que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente que las mujeres padecen alrededor del mundo. Soy una persona sobreviviente de cáncer, recibí mis tratamientos en el INCAN, gracias a Dios sobreviví a ello, tomaba siempre de las manos de Dios y haciendo todo lo que el médico me decía. Ahorita aún estoy en controles, pero todo está bien, ya mi cáncer está erradicado de mi cuerpo. Yo estoy limpia, gracias a Dios, y estoy vivita. Yo realmente ahora valoro la vida más que antes aún. Yo estoy acá en el hospital haciendo un voluntariado, ayudando mucho, mucho a las pacientes que vienen acá. El consejo que yo le doy a todas las mujeres en general es de que vengan ahora mismo a hacerse su mamografía para detectar cualquier eventualidad que pueda presentarse y pueda ser tratada a tiempo. Soy Gaby Girón, soy 502.